Tengo calor y playa y sol En mi gente gritando Tengo calor y playa y sol Va en mi gente nachando Tengo calor y abre la botella Que se activa la nena Es que las mujeres como los panas Aquí la cosa está buena Va a pasar a nadie conmigo Dame un gusto a huevino Vámonos con el naval Para la calle nos fuimos Siéntelo El agua va cayendo por tu cuerpo Ay, mami, por tu cuerpo Y muévelo Así como si va, báilame lento Ay, báilame lento Mira tus manos para el alto Y dame palma Estamos en la calle Después de calor Tengo calor y playa y sol En mi gente gritando Tengo calor y playa y sol Va en mi gente nachando Tengo calor y playa y sol Tengo calor y playa y sol Tengo calor y playa y sol Si aprendes que llega el mío, no te inlánzate y mojate Bajo las estrellas baila, acérdate y agállate Arriba, sube, suelta, dale Suéltate, venga a bailar, suéltate Vamos a bailar, vamos a bailar, yo sé que te va a gustar No, 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 no Por favor y playa y sol Ejimiendo yo como Quiero parlo En aia y solo Te va y en tiempo en la santo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!